Hoy tengo una invitada a la que admiro mucho, ¿vale? Es una mujer maravillosa, maravillosa. Yo la sigo desde hace tiempo, desde justo que entré en las redes sociales, la sigo desde hace mucho tiempo. Tengo materiales suyos, es verdad que soy una fan, soy una fan de Diana Jiménez, que es la persona que recibimos hoy, pero que a lo mejor Diana Jiménez, no sé si suena tanto, pasa un poco como Ana Asensio, Diana Jiménez es la fundadora de Arroba Infancia en Positivo, esa es su cuenta. Y hoy vamos a hablar, vamos a hablar de la disciplina positiva en la familia, tan importante, tan importante, de verdad, que metamos este tipo de disciplina, y que sepamos este tipo de cosas, porque siempre nos hemos hecho. Vale, Diana, te añado desde la cuenta de tu marido, es que está aquí, ¿vale? Lo que me refiero es, es tan importante este tema de la disciplina positiva en la familia, porque cuántas veces nosotros nos preguntamos el tema de, ¿sabemos ser padres? ¿Venimos educados para ser padres? ¿Nos forman para ser padres? Y fijaros, ¿no? En realidad estamos formando a seres humanos. Y luego, pues claro, el ser humano al final va por ensayo y error, y a veces entran las culpas, los errores, ese tipo de cosas tan humanas, pero que sería tan fácil, que ahora cada día hay más herramientas, tan fácil de poder atender, de poder conocer, para ser, bueno, pues para tener por lo menos la filosofía de educar en conciencia, de educar en conciencia a tus hijos, a tus alumnos, incluso la disciplina positiva también está llevada a la pareja y está llevada a otros campos, es decir, no es solamente una cosa de la familia, pero hoy vamos a hablar en concreto de familia. Tenemos una mujer maravillosa, ella es psicóloga, es educadora, educadora certificada en disciplina positiva. Voy a hacer un breve resumen de lo que es Diana, porque en realidad está llena de certificaciones y de un currículum impresionante, pero haciendo un resumen, es psicóloga, educadora certificada en disciplina positiva, madre de tres hijos, con lo cual no solamente tiene el aspecto teórico, también se lo lleva a la práctica, tiene más de 15 años de experiencia, tanto con niños como con adolescentes y como con familias. Es autora de un libro, que lo tengo aquí, que me fascina este libro, es autora de Infancia en Positivo, que es una guía para la familia, es una guía para padres y madres para la educación en positivo, pero no sabéis qué manual es. O sea, es que ahora voy a hablar con ella, es que estoy alucinando de lo que ha dejado plasmado aquí dentro. Y bueno, es autora y además ha desarrollado herramientas que yo uso, tanto en mi consulta, mi equipo usa, la gente, mis profes de mi escuela usan, ha sido co-creadora de muchas herramientas de disciplina positiva, en concreto yo tengo tarjetas, herramientas, de ejemplos tan útiles, tan cotidianos, que os vais a ver tan reflejaos, que realmente es algo maravilloso. Sí, ahora voy a ver si puedo unirte a Papá en Positivo, no te preocupes, que lo tengo aquí solicitado, ahora voy con vosotros. Bueno, además es formadora, es conferenciante, tanto en centros educativos, escolares, institutos, pues es una auténtica maravilla. Vamos a hablar de disciplina positiva en la familia y tengo aquí este maravilloso libro de Infancia en Positivo, no te lo pierdas, con retos, de Diana Jiménez, que ella es la creadora de Infancia en Positivo. Y ahora voy a por ella. Aquí, fenomenal. Estamos esperando a que entre, estoy súper contenta de tenerla aquí, súper contenta. Y luego si queréis hacerle preguntas, efectivamente, voy a ver si estoy un poco pendiente. Hola. ¿Cómo estás? Espera a ver si me subo un poco el teléfono. Ana, que tengo una duda. Si me añades como Infancia en Positivo, ¿te dejaba? No lo he probado. ¿Quieres que lo haga? Pruébalo. Es que ya tengo la duda, que no sé si es mi móvil o qué es lo que pasa. Prueba a ver si me deja. Si no, entramos con esta. Venga, vale, pues espera, que voy. Venga. Bueno, estas son las cosas del directo. Vamos a ver si podemos entrar desde su cuenta. Que, a ver, vamos a ver. La estamos esperando. Ella es Diana Jiménez, Infancia en Positivo. ¡Hola! A ver, vamos a ver. La estamos esperando. Ella es Diana Jiménez. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Has entrado? ¿Has entrado, Diana? Yo te oigo de maravilla. ¿Me oyes, Ana? Sí, yo sí. ¿Tú a mí? Que no sé si... Diana, yo te oigo. ¿Tú me oyes? A ver, a ver. A ver, que nos digan por aquí. Lo que pasa es que te veo retardada. Me ve retardada. Vale. ¿Cómo por retardo? No sé si soy yo. No lo sé, no lo sé tampoco. A ver, ¿te sales y te vuelvo a intentar invitar? O sea, ¿me solicitas? Venga. Venga. Gracias a todos. Vamos a ver si podemos volver a conectar y enseguida estamos con nuestro temazo. A ver, vamos a ver. Otra vez. Aquí, Diana. Vamos a ver. Que la tenemos aquí con nosotros. Todita para mí. Hola. ¿Sí? Yo te veo. ¿Tú me ves? ¿Tú me ves bien? Sí. Yo te veo perfectamente. ¿Y tú a mí? Sí, sí. Te veo. Te veo, pero te oigo como entrecortada. Y no sé si soy yo. A ver. Pues no lo sé. Vamos a ver qué nos digan aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Oye, mira, que nos llegan aquí. ¿Nos oís bien? A ver, ¿me oís a mí bien? Se escucha perfectamente. Vale, gracias. Vale, vale, vale. Pues ya está. No toco nada. Bueno, bienvenida. Bienvenida. Gracias a todos. Qué alegría de tenerte aquí. Nada, nada. Alegría la mía en un día como hoy. Lo que pasa es que te estaba oyendo y es como medio alegría y incompleta, ¿no? Por lo que has estado contando. Bueno, a ver, es que sabes qué pasa, que esta es la vida misma, ¿sabes? Y entonces, gracias por tus palabras, de verdad, gracias. Ahora justo un poquito antes acababa de llamarlos por teléfono porque se trasladan a Madrid para empezar con otros trámites aquí. Y ha bajado a mi hermano a Murcia por ellos. Pero realmente es que también esta es la vida misma. Y si comparto tanto con esta red, ¿cómo no voy a abrir tampoco mi corazón? En mi caso, ¿eh? Yo no puedo ser de otra manera y el fin de semana pasada no puedo hacer el directo. Con lo cual, eso no quita que esté feliz de tenerte aquí. O sea, no quita el que yo a lo mejor cuando cuelgue luego llore. Pero estoy muy feliz de tenerte aquí. Estoy muy contenta y súper agradecida. Me ha encantado tu libro, por cierto. Me ha encantado tu libro. O sea, yo luego cuando todo se restablezca, te quiero para una conferencia en mi escuela, ¿eh? En mis escuelas. Eres una morana. Y fíjate que yo estaba pensando, digo, sí, a quien hay que hacerle la entrevista es a ti. O sea, veo tu currículum, he estado mirándolo de candidata a todos los 100, que enhorabuena, te lo mereces. Ya habíamos hablado en otra ocasión, pero es que ya te lo dije la otra vez. Digo, a mí me dejas con la boca abierta. Porque cuando le digo a mi marido, me dice, pero ¿y cómo lo hace? Y te digo, yo qué sé, no sé cómo lo hace, pero el caso es que lo hace y además por una sonrisa, ¿no? Que eso es, yo creo que es lo mejor. Así que nada, yo sí que es verdad que tengo ahí ya metido mi dirección. En principio no es difícil, es meter tu dirección y una contraseña y ya entras a la categoría tuya de profesionales. Ay, muchas gracias. Pero vamos, que son un segundito lo que te llevo. Muchas gracias. Yo es que como para las tecnologías, aquí donde me veis soy cero patatero, pues a mí me costó muchísimo y amigas mías igual han bloqueado la cuenta y todo. Pero bueno, que ahora, gracias por todo, gracias por todo lo que nos dé nuestro voto, gracias por tus palabras. Además, estuve en tu cuenta feliz. Pero hoy la protagonista eres tú y me encanta que vengas con tanta generosidad a contarnos la disciplina positiva en familia, un montón de cosas que sé que haces. Y ya te digo que yo te estoy esperando en mi escuela infantil, en las dos, en las dos escuelas. En cuanto esto pase porque me vuelvo loca de la emoción y además de saber que te tengo tan cerca, porque como estamos las dos por Madrid, es maravilloso. Y dicho esto, este libro, pero por favor, ¿qué has hecho aquí? O sea, esto es una maravilla. O sea, esto es una pasada. Te felicito, te felicito. Y la primera pregunta que tengo para ti, la primera pregunta que tengo es, claro, disciplina positiva, pues pasa como cuando vidas en positivo. ¿Qué es? ¿Qué es? Porque yo creo que hay todavía, la gente que estáis metida dentro de la disciplina positiva, conocéis a Adler, el padre, la educación, pero a veces se nos olvida que la vida normal no está tan vinculada a este mundo. Entonces, ¿realmente qué es la disciplina positiva? ¿Es dejo todo a su libre albedrío? ¿Es vivimos todo el día ultracontentos? ¿Estás solo relacionada con niños? ¿En realidad qué es la disciplina? Qué bueno que me hagas la pregunta, Ana, porque es verdad que cuando estamos metidos en algo, creemos que todo el mundo sabe de ese algo, ¿no? Tú que has estudiado análisis transaccional o tal, te parece que la gente lo sabe, ¿no? Y a mí me pasa con la disciplina positiva que creo que todo el mundo, de hecho, seguro que a ti te pasa que hay veces que dices cosas que dices, esto ya la gente lo sabe y voy a repetirme y no. Bueno, es que, perdón el inciso que voy a hacer, es que el otro día se lo decía a mi hermano, digo, es que hay veces que no sé qué contar porque me da la sensación de que todo el mundo sabe lo que yo, y me dijo, bueno, ¿qué va, Ana? Y digo, bueno, pues voy a hacerme un, que por cierto, hago un inciso, está por aquí nuestra querida Rosa Molina, la que tanto queremos que me ha dicho que se apunta a nuestra quedada. ¡Hombre, claro que sí! Entonces, dicho esto, la disciplina positiva está muy bien que empecemos aclarando, incluso para mí también me encantaría, desde tus palabras, ¿qué es? Mira, la disciplina positiva pertenece, por ponerle un dueño, a Jane Nelson y Lane Lott, ¿vale? Entonces no se les puede quitar el mérito porque ellas bebieron de las fuentes que son Alfred Adler y Rudolf Dreykus y desarrollan un método único que es lo que conocemos como disciplina positiva. Pero realmente la disciplina positiva, yo me estoy dando cuenta que está en muchísimas otras maneras de educar, porque en realidad es una coherencia, es una conexión, es bajar a la pertenencia, es entender que las relaciones tienen que ser horizontales. Y esto hay que explicarlo porque da mucho miedo, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que las relaciones son verticales, el padre arriba y el hijo abajo, padre manda, hijo obedece, ¿no? Pero es que venimos de una sociedad así, veníamos de el jefe es el que manda, el obrero es el que obedece, el rey, el esclavo, o sea, venimos de hace muchos años, ¿no? Entendiendo que todo tiene que ser vertical. Y ya de un tiempo a esta parte, que fíjate, te hablo de Adler, que fue coetáneo de Sigmund Freud, o sea, nos vamos al 1800. Pero que ha avanzado, ¿eh? Vaya pandilla, vaya pandilla hubo en esa época, como digo yo, Freud, Adler, que vaya, vaya, vaya banda que me hubiera encantado conocerles, de verdad. Bueno, fíjate si te tomas un café con ellos, ¿no? Vamos, te quedas loco, además. Vamos a tener que hacer una reunión con mucha gente, porque hay mucha gente aquí que se está diciendo que se apunta, por supuesto, haremos una reunión entonces de diciembre positiva. Mira, Ana, yo he hecho, me he inventado ahora por las mañanas un café, un café los lunes, ¿no? Bueno, oye, que el otro día te entré y te vi, me encantó. Pues fíjate que yo le decía a la gente, digo, mira, si esto nos gusta tanto porque lo necesitamos en cuanto nos dejen, alquilamos un local y hacemos un café presencial, o sea, que lo hacemos, Ana, o sea, lo hacemos, nos juntamos allí, que vengan todas las mamás y organizamos algo, esto es cuestión de darle aquí. Ahí es, efectivamente, ahí estamos y en cuanto se pueda, efectivamente, local o, como digo yo, o cualquier aula de cualquiera de nuestros espacios, o tenemos, tenemos, tenemos recursos. O sea, si es empeñable. Dicen así que me apunto también, claro que sí, es bueno. Hay que sacar listado y voli y vernos y volver a tener ese contacto emocional. Que tanto necesitamos. Pero vamos, no te quiero interrumpir, entonces, la disciplina positiva, pero realmente la que lo descubrió, ¿se basó solo en la educación hacia los niños? Claro, es que, a ver, Alfred Adler, que te decía que fue coetario de Sigmund Freud y fundó con él la Escuela Psicoanalítica de Viena, era médico, además, ¿no? Entonces, iba mucho por la rama de la neurociencia, que es donde tú, además, que has especializado y, bueno, con laude, yo es que me quedo loca con estas cosas, pero bueno, en fin, el caso. Exacto. Que luego vino Drey Kuss, que fue, digamos, el discípulo de Adler y desarrolló el método democrático, que es el que tiene que ver con la educación. Y esa es la vía que desarrolló Jane Nelson, ¿no? Que era con padres, hacía grupos de trabajo con padres. Y es verdad que ahora la disciplina positiva, que era lo que tú comentabas, tiene muchas certificaciones, porque tienes disciplina positiva en la empresa, disciplina positiva en la pareja, con lo cual tienes ya muchísimos, porque al final lo que se han dado cuenta es que es una filosofía de vida. Entonces, no es, claro, no es un método que aplico con los niños, sino que tiene que ver con el adulto. Entonces, el adulto da igual, que esté en pareja, que esté en su trabajo, que esté con niños, porque es una reflexión interna, es la base. ¡Qué bonito! Y aquí me nace una pregunta, que quizás hay tanta... Igual me ha adelantado porque me ha venido, pero cuando hablas de las relaciones en horizontal y no en la verticalidad, ¿esto quiere decir que no tenemos que tener autoridad? ¿O la autoridad y el autoritarismo es diferente? ¿Cómo va esto? Claro, es que la autoridad y el autoritarismo es muy diferente. Entonces, es como cuando hablamos de liderar, ¿no? Liderar equipos, que está ahora muy de moda, que es un líder. Pues es una persona que no tiene autoridad, sí que la tiene, pero la manera en que la consigue no es desde el orden y mando, sino del... Que sería el autoritarismo, ¿no? Que sería, porque yo lo digo. Y punto. Entonces, da mucho miedo la horizontalidad porque confundimos los términos y decimos, ah, colegueo. Ah, entonces el hijo y el padre es lo mismo. No. Eso es lo que te quería decir, vale. Claro, no, no es lo mismo. Yo, además, se lo digo muchas veces a las madres y a los padres, tú ya tienes el título. O sea, en el momento en que te dan a tu hijo ya tienes el título. Ya no tienes que demostrar nada, te lo tendrás que demostrar en todo caso a ti mismo. Y darte cuenta que tú, por tu título, tienes que tener unas funciones. Y esas son las que tienes que ejercer. Y tu hijo tiene otro. Otro título y tiene que ejercer sus funciones. Y desde ahí, desde el respeto, es como se llega a la comprensión y al entendimiento. ¿La última palabra la va a tomar el adulto? Sí, claro. Porque es el que tiene que cuidar, gestionar, educar, pero teniendo en cuenta al otro. No desde el tú lo haces porque yo lo digo, ¿no? Vale, qué bonito. O sea, de alguna manera, si te pones a pensarlo, igual también tiene mucho sentido común decir, oye, el adulto tiene la última palabra porque también tiene mayor nivel de conciencia. O se supone que lo tiene, mayor nivel de responsabilidad porque está a cargo de tu supervivencia hasta que tú sepas. Pero no te niega las emociones, no te deja de lado, no algo así, no te deja de tener en cuenta. ¿Sabes qué pasa? Que un adulto es el que tiene un cerebro totalmente desarrollado con sus funciones ejecutivas desarrolladas, ¿no? Y hablamos de corteza prefrontal y hablamos de neurociencia. Eso lo tiene un adulto. Pero un niño que esa parte no la tiene desarrollada, tiene su parte emocional en proceso de evolución, ¿no? Y esa es la parte que los adultos tendemos a reprimir, nos vamos solo a lo racional y se nos olvida la conexión. Entonces, de ahí sí podemos aprender de los niños. Qué bonito esto, qué bonito esto que dices, porque además me recuerda mucho al análisis transaccional también. Qué bonito si pudiéramos ver, por ejemplo, tres planos comunicativos en las personas y decimos, vale, el adulto está comunicándose desde aquí, pero al niño le tenemos que lanzar más mensajes desde aquí. Y desde aquí la diagonal no funciona en muchas ocasiones, con lo cual se entiende, ¿no? Bueno, tú ahora me corriges o me dices, pero de alguna manera se entiende que cuando a veces queremos educar desde la razón o desde la cabeza, la frustración es grande porque parece como que no nos entendieran y a veces atribuimos incluso mala intención, mala conducta, ¿es así? Sí, y fíjate que esto se ve muy claro con el tema de las rabietas, ¿no? Cuando tienes un niño en plena rabieta y dices, es que no puedo razonar con él, es que por más que se lo estoy explicando, no hay manera, no le entra, es que no le va a entrar porque tenemos un cerebro totalmente desconectado, ¿no? O sea, ahí la mitad le ha hecho un secuestro y se ha llevado al niño. Entonces, un cerebro, además con el símil de la mano de Daniel Segel, que está así integradito y... Sí, cuéntanoslo, que es muy interesante, que lo pones en tu libro, que me encanta. Es, bueno, es una cosa muy sencilla. Yo creo que es mejor ir a la fuente, que son los que saben. Yo soy tipo... Ay, no sé si te perdí, Ana. ¿Me ves? Sí. Yo te oigo perfectamente. Ahora. Vale, digo que yo lo explico así un poquito de andar por casa porque le digo a los padres para que se lo podáis explicar a los hijos, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que con la mano podemos representar un cerebro. Entonces, si esto fuera un cerebro integrado, esta parte de aquí correspondería con mi frente, con el nacimiento de mi pelo. Entonces, yo me pongo de lado y esta sería la parte de atrás de la nuca, de aquí de mi cerebro. Y esta sería la columna vertebral. Entonces, cuando los niños nacen, nacen con un cerebro totalmente formado, pero las funciones del cerebro no están desarrolladas. Entonces, la primera parte del cerebro que está, digamos, desarrollado es lo que tiene que ver con el cerebro primitivo, que es aquí el tallo cerebral. Es que yo, explicarte esto, cuando tú sabes de esto mil, se me hace muy raro. Pero bueno, anda, pero que está contando como me mal. Por favor. Bueno, yo lo cuento. Está precioso. Lo que está veniendo a decir, me encanta porque es la metáfora que ha hecho para que lo comprendamos, ¿vale? Lo que ha venido a decir es que dentro del cerebro es como si dijéramos que esta parte es la parte emocional y está toda la parte, que tú lo estás contando muy bien, está tu libro, toda la parte que piensa. Los niños, esto está a pleno pulmón y además, cuando hacemos sin control ejecutivo, sin control del cerebro, que por cierto, apéndice, muchos adultos también. O sea, por favor, aquí pongámonos un asterisco de cuando tus emociones te dominan. Pues esto es muy parecido a lo que siente tu hijo, pero además él sin capacidad de poder ir a su cerebro. Y es cuando nosotros pensamos que con las rabietas se convierten de repente en chukis, porque son un poco chukis, pero es que no tienen capacidades para... Mira, me dicen por aquí que lo estás explicando genial. Claro que lo estás explicando genial. Se convierten un poco chukis. Y entonces para los niños el cerebro es muy bonito. Eso es. Entonces les explicamos, además lo explicamos con animales, que no sé si los tengo por aquí. Lo que hacemos es... Espera, no sé si me... No lo voy a encontrar, que lo tengo por aquí. Ahí, lo encuentro y lo enseño. Porque para explicárselo a los niños es muy bueno, porque muchas veces los niños piensan que son malos, que no hacen bien las cosas. Y entonces si les explicamos que tiene que ver con su funcionamiento cerebral, ellos se relajan y entienden. No es como soy, sino como estoy. Entonces, cuando explicamos que el cerebro es así, decimos que estás como los cocodrilos. ¿Vale? Entonces, no, el cocodrilo está... ¿Dónde están cocodrilos? Ah, digo, se lo han llevado a mis hijos. Es que cuando pueden vienen y se llevan los animales. Estamos como los cocodrilos. Y entonces estamos, pegan, insultan, muerden, tiran cosas... A los que pueden te pegan un bocado. Exacto. Y esto se ve mucho en los niños pequeños que dicen, pero si iba a darme un beso y me ha pegado un mordisco. Y tú que además estás con niños pequeños, lo sabes, ¿no? O te van a dar un abrazo y te pegan una chuchón. Pues esto es porque están con el cerebro del cocodrilo, que es el primero que se desarrolla. Y luego, así con el dedo, aquí donde está, bueno, la amígdala, las neuronas espejo, ¿no? Pero este es el cerebro del monito, que es el de las emociones, ¿no? Que cuando vemos la película del revés, vemos las emociones aquí representadas. Entonces es cuando están intranquilos, lloran, se ríen, se enfadan. Y este cerebro es el parecido de los adolescentes también, que están continuamente con este cerebro. Es prácticamente igual. Además están en modo veleta, como digo yo. Igual te da el aire por un lado, que te da por otro. Pero porque es así evolutivamente. Y tú como padre, ponte a recaudo, o sea, que viene el tornado y no... Tú como padre, respira, que ahora hablaremos de esta parte que tú dedicas tan buena a los padres, que por cierto, creo que hace falta un libro tuyo solo de autocuidado para los padres. Entonces, porque digo, madre mía, es esa parte en la que dices, ostras, tengo que respirar un poco, porque bueno, es que es muy exigente, o sea... Yo le digo que a veces es como si nos fueran empujando por detrás. Es como si te empujaran y no te diera tiempo, ¿no? Tú has empezado una meditación con calma y esto es que no lo hacemos. Es que vamos como, bueno, venga, otro día más. Ya lo pasaré, ya lo pasaré. Y al final te empujas. Es lo que tú dices. Y al final quizás la salida más fácil a veces quizás es lo que tú decías, es decir, tiro por la fuerza. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que el tiro por la fuerza ni educa ni tampoco te hace sentir bien a ti. Que ese es el tema. Pero como sabes que te funciona, porque a corto plazo te funciona, pues dices, ¿yo qué es lo que quiero? Que se meta en la cama. Luego, ¿qué ocurre? Que te pasará a ti, te lo dirán muchos padres, que es que me siento culpable. Porque es que se va llorando a la cama y al final lloro yo. Y entonces muchos papás pensamos que es que no hay otra manera de hacerlo. Porque entre otras cosas como así nos educaron a nosotros y funcionó, porque mira, estamos aquí, pues decimos, pues es que tiene que ser así. O incluso hay muchos papás que me dicen, no, es que conmigo la disciplina positiva no funciona. Porque mi hijo, por más que le explicas las cosas mil veces, no hace caso. Y es por lo que estamos hablando del cerebro, ¿no? Que cuando el cerebro no está como las tortuguitas, que está ya integrado. Eso, que te cortan el de la tortuga, cuéntame. Para que lo vea. Y entonces, para que quede así más clarito, que la última parte del cerebro que se forma es la de la tortuga, que es donde estamos con un cerebro integrado, ¿no? Y esto Daniel Sige lo explica muy bien porque dice que es como las dos orillas de un río, ¿no? Entonces tu cerebro está integrado, para un lado o para otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí está la planificación, el resolver conflictos, el enfocarte a largo plazo. Pero esto se desarrolla solo en los 25 años. El control del impulso. El control del impulso. Entonces muchas veces le pedimos a los niños cosas para las que todavía no están preparados, ¿no? Esto se ve mucho cuando llega la Navidad y le regalas un calendario de adviento al niño con chocolates y el primer día se los come todos. Pero escucha, es que yo con 42 años también lo haría. A ver, a ver. Pero sale de aquí algo que dice, y en mi caso es peor todavía porque en mi caso digo, no me lo como, no voy a ser que engorde. O sea, no te fiendes. Pero el problema además es que tú, y esto, ojo, yo lo veo muchas veces. Mira, mi marido se pone a trabajar y está con el ordenador y le digo, venga a comer. Sí, sí, ya voy, ya voy. Venga a comer. Sí, ahora voy a ir comiendo que no sé qué, no sé cómo. Cuando lo hace el niño, le decimos, recoge. Que recojas ahora mismo. Que te tiro los juguetes, ¿no? Y te dan ganas de decir, te quito el ordenador. Y como se lo quites a un adulto, te monta un pollo porque ya es adulto. Es que ni se te ocurre, efectivamente. Claro. Pero a un niño no. Entonces, ¿qué tip más bueno nos acabas de dar? Es, cuando vayas a hablarle a un niño, de alguna manera, plantéate si esto también se lo dirías igual a un adulto. ¿Es algo así? Sí, es algo así. Además, es que se me vienen a la cabeza, al final no acabo las cosas porque se me vienen muchas, pero... Yo no te dejo. No, no, pero es verdad que es que estoy pensando en eso, en lo de los chocolates, ¿no? Que además, cuando el niño se come todos los chocolates, le regañamos, le recriminamos y pensamos que eso es educar. Porque así va a entender, ah, pues si no te los hubieras comido, los tendrías. Pues así aprendes para la próxima vez. Ahora te fastidias. Y pensamos que eso es educar. Y lo que no nos damos cuenta es que cuando hacemos eso, el niño lo único que hace es sentir. Y lo que aprende es lo que le hemos hecho sentir. Y le hemos hecho sentir torpe, que no es capaz. Tip súper interesante de Diana, que acaba de decir. Cuando nosotros recriminamos en la conducta infantil algo desde el adulto, no aprende tanto lo que le estamos diciendo, sino lo que él siente. Con lo cual, ¿la alternativa qué sería, Diana? Claro, fíjate. Te pongo un ejemplo que pasa mucho. Está el niño comiendo y tira el vaso de agua. Inmediatamente lo que nos sale, y además nos sale inconsciente, es, ¿ves? Estás haciendo el tonto, estás moneando, no estás a lo que estás, estás despistado, ¿cómo no lo vas a tirar? Te lo dije. En el momento en que añadimos eso, que pensamos, yo ya lo sabía. Y que levante la mano el que no, o sea, es decir, que yo estoy en el clan también a veces, ¿eh? Yo también de esto que a veces dices, oye, qué buena madre soy porque yo ya lo sabía, ¿no? Entonces coges y dices, lo sabía. En el momento en que dices eso, anulas toda posibilidad de aprendizaje. Porque el niño, en vez de centrarse en lo que ha hecho, se centra en lo que le estoy haciendo sentir. Eso es. Entonces tú me dices, ¿cómo lo cambio? Capacitando a los niños. Si tú le enseñas a tu hijo que verter un vaso no tiene ninguna importancia, y que lo que tiene que hacer es recogerlo, y le enseñas cómo lo recoge, yo mis hijos hacen muchas cosas que simplemente veo pasar por la casa con la fregona. Digo, ¿qué ha pasado? Dicen, nada, nada, no, tú no te preocupes. ¿Quiere decir esto que luego no te preocupes? Es que en realidad no tiene importancia. Entonces, para todas las que están diciendo yo soy de esas fatal, tal, mira, primero, culpas fuera. Lo más importante es ser consciente y saber que siempre se está a tiempo de poder reparar. Y dos, que también a veces somos humanos, y en alguna ocasión pues también se nos va un grito a algunos, es decir, que también somos humanos. Claro. Mira, yo quiero a mi madre con locura, pero a mí me salen frases de madre, de mi madre, porque las tengo aquí. Y escucha, y mi madre con todo lo buena que era de la cultura de las zapatillas, que me hace una gracia, que me dice mi madre, decía, que saco las zapatillas, y es buenísima, pero bueno, era su modo, o sea. Claro, y lo que te quiero decir es que yo hay veces que incluso uso las frases de mi madre porque hasta me apetece. O sea, yo cojo a mi hijo y le digo, tú no piensas recoger, ¿no? Y digo, mira, ya está por aquí la yaya, sí, aquí, vamos a recoger, ¿no? Y te da igual. Lo que pasa es que mi hijo, claro, como yo ya le estoy educando en otra sociedad, con otros medios tecnológicos, porque hay muchísimos avances que no tienen que ver con nosotros, sino con lo que estamos viviendo. Y sin embargo, estamos intentando aplicar herramientas de nuestra época y ya no funcionan. No. Porque hace poco lo dijo mi marido a mi hijo, pues esto, cuando seas padre, en tu casa mandas, le dijo. Cuando estás en tu casa, haces lo que quieras. Y entonces mi hijo lo miró así y le dijo, ¿estás insinuando que esta no es mi casa? Entonces mi marido lo miró así, me miró y dije, a ver cómo sales del jardín tú solito, yo no me voy a meter, yo voy a observar. Y entonces le dijo mi marido, bueno, pues te lo digo, tú ya me entiendes, cuando estés en tu casa, haces lo que quieras. Y dijo mi hijo, o sea, que esta no es mi casa. Y entonces mi marido, que no sabía por dónde salir, le dijo, bueno, es que no es ni tuya ni mía, porque es del banco. Y entonces dijo mi hijo, entonces, ¿por qué tengo que seguir tus normas? Tendré que seguir las del banco. Y dije, ya. Digo, es que no se puede pedir que nuestros hijos sean creativos, ingeniosos, que tomen decisiones, y cuando las toman, que nos siente mal. Fíjate, ¿y en qué momento, en qué momento un padre eso entiende que es, como si dijéramos, tener un juicio crítico acerca de la circunstancia, y en qué momento un padre entiende que eso es una conducta desafiante y totalmente, hay veces que te sientes agredido, ¿no? Esto es como una delgada línea. Pues la entiendes en el... Porque hay una cosa muy importante, Diana, que yo creo que todos, yo ya lo he dicho mil veces y lo repito, pero es que la educación requiere de mucha atención y dedicación. O sea, es que no hay otro truco. Es que lo has dicho tú con lo del autocuidado. Es que cuando a mí me pilla traspuesta, que no he dormido, no he descansado, tengo estrés, estoy preocupada, fíjate tú ahora cómo estarás en tensión. Que seguramente estarás en tensión porque en tu cabeza está a otras cosas, ¿no? Y cuando acabes el directo tú estás tranquilamente, se supone, en lo tuyo y viene un niño de tus hijos y te dice, mamá, y si te lo ha dicho 20 veces le vas a decir, ¿qué? Y vas a decir, ostras, no, yo ayer ya le dije, si estoy más flojita, es que estoy triste. Y digo, y estoy un poco más floja, no me puedes hacer tantos planes. Digo, estoy... Y yo aviso, ¿no? Antes de... Yo ya anticipo un poco que quizás... Pero es curioso porque cuando lo haces los niños colaboran. Bueno, no sabes, es lo que te iba a decir. Me dicen, no te preocupes que ya te traigo yo la cena. Me dicen, no, yo tampoco, o sea, mi hija sentada en el sofá al lado haciéndome así. O sea, digo, coño, ¿sabes qué? Qué bueno que... Pero bueno, lo recibo con cariño, ¿sabes? Y yo ya aviso y digo, mira, no estoy al 100%, así que... O incluso en el coche, estaba hablando con mi madre, estaba llorando y me dice mi hijo pequeño y va a llevarla a fútbol. ¿Qué pasa, mami? Y digo, pues que es que el abuelo es como... Y dice, vámonos a fútbol. Digo, vale, pero está, ¿sabes? Digo, vale, pues vámonos a fútbol. Yo me estoy comiendo lágrimas y nos vamos, pero humanidad, yo creo que también hay que ser un poco humanos. Hay que compartir con ellos y la clave, lo que has dicho tú, de cómo uno distingue si mi hijo se está portando mal, si yo estoy perdiendo autoridad o no, es sobre todo entender lo que te decía, de cuando estás educando desde una verticalidad, todo te parece que es que te están perdiendo el respeto. Eso, eso. Porque sientes que tienes que estar arriba. Sin embargo, cuando tú estás segura de ti misma y sabes que tú, tu título, como digo yo, no te lo quita nadie, o sea, yo sé que soy su madre y sé que me respeta. Y a veces se enfada, sí, lo sé. Sé que a veces se enfada y me dice pesada. Le digo, cariño, yo te estoy hablando bien, perdona mamá. Ya está, es que somos humanos y además es lo que estamos diciendo. Si yo que soy adulta grito desde el cerebro del cocodrilo, ¿cómo no lo va a hacer mi hijo que él está así normalmente? Porque no está así. Bueno, yo me he visto en esas, ¿no? Que yo siempre le digo, hablar bien, hablarme bien, y a veces me dice, pero me dice mi hija, pero también démelo bien, ¿no mamá? Y le digo, pues tienes toda la razón. Y le digo, pues tienes toda la razón. Porque si yo le estoy enseñando esto, a mí me encanta, que me lo digan. Para mí es atento. Claro. Para mí es atención. Claro, tú fíjate, yo que les he explicado a mis hijos cómo funciona el cerebro con el cocodrilo y me dicen muchas veces, mamá, estás así, ¿no? Que se te ha ido la tapa, mamá, estás así. Pues en ese momento, cuando estoy así, no me apetece nada que me lo digan, ¿no? Y mis hijos me dicen muchas veces, mamá, empezamos de cero. Y me cuesta, porque cuando uno está enfadado y el cerebro está totalmente destapado y tengo cortisol que podría regalar, pues lo que menos me apetece es estar controlada. Pero me doy cuenta que hacerle daño a mi hijo va a ser un doble error que luego voy a tener que reparar. Entonces, frénate antes, ¿vale? Así, así. Oye, y volviendo al ejemplo que me ha encantado, volviendo al ejemplo del vaso de agua cuando se cae y que la mayor reacción es decir, uf, pero bueno, estate atento o hay que ver, es que no paras o qué haríamos en el sentido de decir, se te ha caído el agua y decir, bueno, tampoco vamos a decir, bueno, alegría, todos a tirar su vaso de agua. ¿Qué haríamos para capacitarle para que él sintiera que, uy, he tirado el agua, me hago cargo de ello, pero no me siento fatal por lo que acabo de hacer? Esto es un proceso que va poco a poco, quiero decir, y esto es, de hecho, en las escuelas Montessori y tú lo sabes, los niños con tres añitos ya cogen jarras de cristal. ¿Cuántas se les habrán roto para poder luego tener un buen control? Y a lo mejor ninguna, algunos y otros más, o sea, porque eso va en cada uno y hay que fijarse en las manitas de los niños que muchas veces les pedimos cosas sin darnos cuenta en su capacidad y se nos olvida que a lo mejor va a coger el vaso normal y le da con un dedo y lo vuelca, ¿vale? O lo cogen por arriba, no pueden abarcarlo. Le pasa a la gente mayor, te pasa a ti, no sé, yo hace poco igual, cascando un huevo, me dice mi hijo, yo te ayudo, yo te ayudo, y fue a cascar el huevo y lo cascó fuera de la sartén y cayó en la cimera. O sea, acabo de, espera, te voy a contar esta mañana mismo, esta mañana mismo estaba uno de mis hijos que se le ha caído, que le hemos dicho ten cuidado con la cookie, estábamos ayunando unas cookies hoy de domingo gigantes que le hemos comprado y le hemos dicho, oye, cuidado que estás intentando meterla en el vaso y lo más probable es que se vuelque. Así decir eso, ¿vale? Y yo, con el bote de azúcar, he hecho así, se me ha caído todo sobre la alfombra, pero todo es una montaña y, y, bueno, pero ellos, a mí, a mí, a mí, ¿qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando? Eso, ¿en qué estaba yo pensando? Y, y de repente, todo se queda así como callado, digo, bueno, pues, y nada, sigue mi marido, no, no te preocupes, yo voy a poner la aspiradora al otro, no te preocupes, yo voy a, no sé qué, y digo, bueno, es que estoy, no estoy muy centrada. No estoy centrada. Claro. No estoy muy centrada, pero bueno, me podía haber pasado, me podía haber pasado estando centrada, pero justamente hoy. Claro, y a nosotros, entre comillas, nos lo perdonamos, ¿no? Pero a los niños les exigimos, el que ya se lo hemos explicado mil veces, ya lo deben saber, entonces, lo que te decía, esto es poco a poco, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mis hijos ya, cuando abierto en un vaso de agua, no digo nada, nada, porque ellos ya saben lo que tienen que hacer, esto lo han aprendido, pero además, es que a mí lo que más me duele es cuando alguno de mis hijos, hace ya mucho, pero recuerdo un día que es que no se me olvidó que rompió un plato y se puso a llorar, me dijo, mamá, he roto un plato, y le dije, cariño, pues si es que hay un refrán que dice, no he roto un plato en mi vida, entiendo que llores porque querías estar ahí entre los que no lo han roto, pero es lo normal romperlo, no pasa nada. Mira qué tip más bueno nos acabas de dar, cuando pase algo que podamos relativizar, le quitemos carga emocional en nuestro mensaje, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, si te hagan más, porque tampoco es algo importante, pues decimos, oye mira, vete a por un matatrapos, un papel, y limpias un poco, y recuerdo, porque tú me dices, y carecemos de ese contenido emocional de hay que ver, qué torpe, no sé qué, que puede que te salga, pero que de qué te sirve. Es que son, fíjate, lo que te ha pasado a ti con lo del eritrol esta mañana, a mí me pasa muchas veces, y yo soy la que me mando mensajes negativos, y digo, ojo, qué torpe, qué despiste, que no sé qué, o sea, lo tengo muy integrado, ¿no? Y hay que hablarse bonito también, eso es muy importante, es que yo siempre digo que para poder hablar bonito, primero tenemos que aprender con nosotros, es decir, es muy difícil poder dar hacia afuera lo que no has cultivado en ti, imagino que eso también forma parte de la disciplina positiva. Sí, es que es sentido común, ya, y yo claro, ahora que estoy estudiando Adler, estoy haciendo un máster de psicología adleriana, ya me voy mucho más como, como más profundo, Como a la raíz, y entonces, que los seres humanos somos seres creativos y maravillosos, y se nos olvida, no nos lo han dicho, y lo que nos han dicho es, ponerle el foco en el defecto, en vez de todo. No, claro, poner el foco en el defecto, bueno, un poco como va el cerebro, el cerebro quiere poner el foco, donde tiene que solucionar el problema, y esto hay que saber decir, no, espera, que aquí me quieres ayudar, pero ahora yo te digo yo, que pongo el foco también en todo lo maravilloso que tengo. Pongo el foco, pero no me pongas el ancla, ¿no? Porque yo voy a poner el foco, pero el ancla ahí no lo voy a echar, que tú quieres que se lanza en el problema, no, ahí no. Yo te quería preguntar una cosa que me ha encantado, porque claro, vamos a hablar del cerebro del niño, que lo explicas en tu libro súper chulo también, porque forma parte importante de comprender, yo siempre lo digo, para educar a un niño, a un adolescente, es importante saber las competencias que tiene a nivel cerebral, es importante saber algo de psicología al desarrollo, y aquí que nadie se me agobie de los que nos están escuchando, porque hay libros, pues mira, como el de Diana, y libros que te explican las claves, es básicamente que no tienes por qué saber todo el funcionamiento del sistema nervioso, pero sí puedes saber las claves que hacen lo que hemos hablado, que tú en determinadas edades, lo que digas a nivel racional, se lo lleva el viento, es decir, que es que hay que hablar a nivel emocional y desde otra parte. Entonces, yo quería preguntarte en este caso del cerebro, pero sí que hay una cosa que tú comentas, que es el tema del iceberg, el iceberg. Hay una parte que decimos, bueno, ¿qué pasa en esto con los niños? Cuando imagino que hay muchos padres que llegan y, pues claro, estamos hablando de familias, bueno, pues que vamos y venimos, pero ¿cuándo es el tema en el que tú dices, es que por más que intento ver la bondad, todo lo que hace, es que es malo, o sea, es malo, nada más que esté inventando cosas malas, nada más que está pensando en abrir el cajón y coger un cuchillo, o coge y estrella el coche, o coge, o sea, que a ver, que esto pasa en las consultas y en la vida. Y, y, dime, ¿qué pasa? ¿Qué entiende esto? ¿Qué pasa con la disciplina positiva? Claro, a ver, te digo dos cosas, el cerebro y además es que de esto sabes tú mucho más que yo. Bueno, pero yo te estoy entrevistando a ti y eso no es cierto, o sea que... Claro, pero es que yo te quiero preguntar a ti, porque es verdad que del cerebro hay muchas cosas que no sabemos y cuando tú trabajas en clínica, en psicología, sabes que hay muchísimas, yo, uno de mis libros favoritos es de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Sí, la aprendemos desde la patología. Claro, entonces hay muchas cosas que se nos escapan a una consulta de asesoría, ¿no? De asesoramiento, porque por ejemplo lo de el iceberg, el iceberg, el otro día estaba viendo a Annal Biol, que es coach, y estaba hablando del iceberg de la persona en un trabajo, o sea que el iceberg es algo que nos ayuda a visualizar y a entender. Eso, pero ¿qué concepto es eso? Claro, el concepto es que un iceberg es más pequeñito por arriba, entonces lo que vemos es una parte y que lo grande está por debajo y es lo que no vemos, ¿no? Entonces cuando tú ves un comportamiento que quema, que un cuchillo, estás viendo la punta del iceberg, pero hay muchísimas cosas debajo. Debajo puede ser un problema de conducta, pero es que puede ser también un trastorno. Sí, puede haber un problema orgánico, ¿eh? Yo lo que quiero decir es que cuando el síntoma aflora, estábamos hablando un poco, yo creo que el iceberg es eso, cuando el síntoma aflora, a lo mejor una pequeña parte que aunque te parezca tremenda, pero que es que debajo puede haber un sustrato de... Sí, pero lo que hay que explicar es que muchas veces la gente piensa que eso poquillito que aflora, tú dices, por ejemplo, ha pegado su hermano, ¡buah! Lo que hay debajo es mucha rabia, mucho dolor, es maldad, no, a ver, lo que quiero decir es que lo que tú has visto es solo el final, ¿no? Yo he visto que la bala ha salido de la pistola y ha matado a alguien, pero no sé ni quién la ha disparado, ni qué pasó antes, eso es lo que necesito saber, es como la fiebre, ¿no? Gracias a que tengo fiebre, puedo darme cuenta que algo no está funcionando. Es eso, no es nada más. Es que ¿cuántas veces vemos, bueno, yo he visto muchas veces trastornos aparentemente de conducta, y luego debajo había un problema de comprensión del lenguaje? Claro, y muy sutil a lo mejor, muy sutil, o simplemente un leve trastorno semántico-pragmático, como le podríamos llamar, de aplicación del lenguaje, o un leve cuadro a lo mejor de dificultad en la habilidad social, o cuando hay un cuadro a adolescentes súper chukis, o sea, chukis según los padres, ¿sabes? Y luego realmente es un cuadro de alta capacidad, en la cual no está bien canalizado la compensación de todas las capacidades, y entonces están pues aquí de fiquiátricas. Puede haber de todo, desde un leve Asperger, ¿no? Que ya sabes tú, que sea conductual, nada más, pero es que puede haber, por ejemplo, una dificultad de integración sensorial, ¿no? Cuando cuántas veces tenemos a un niño que es que me molesta la etiqueta, y decimos, mira que es cabezón, mira que es caprichoso, mira que es, y hay una dificultad en la integración sensorial, y esto se va adquiriendo también con la edad, se va modulando, entonces, si yo no lo atajo bien, porque no lo sé, seguramente pongo el foco en la punta del iceberg, y me quedo con que mi hijo se porta mal. Lo que sí que sé, que era un poco lo que te iba a comentar de lo de la consulta, es que hay muchos niños que se portan mal en un determinado ambiente, y no se portan mal en otro. ¡Ey! Y esto es lo que te iba a decir, qué bueno, qué bueno. Qué bueno cuando vemos que, yo creo que es muy, esto es muy revelador para los profesionales, cuando de repente vemos que una conducta se repite en todos los contextos, entonces quizás hablamos de un tema de dificultad interna del propio niño, o cuando un niño está manifestando el síntoma solo en un contexto, entonces puede estar asociado a algo más emocional, en ese concepto más conductual. ¿Es así algo así, Diana? Sí, es que fíjate, claro, cuando tú hablas de cosas ya más serias, como pues eso, un cuchillo, una amenaza, quemar un coche, yo claro, cuando me dicen siempre, 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 mi respuesta es no me lo creo. En toda persona hay algo bueno, en toda. O sea, es que incluso hasta los presos que están en las cárceles tienen cosas buenas. ¿Vale? Y bueno, y que es muy difícil ver en un niño, o que un niño manifieste un trastorno de psicopatía tan temprano, no suele ser, no suele, no. Y yo lo que sí que veo es que cuando ocurre eso hay una base de dolor muy grande, y yo ahora, y te pasará a ti, que en consulta veo adultos con historias infantiles muy dolorosas, y cosas que para nosotros pasan por alto, que pensamos no hace nada, pero es gota a gota, es como una transfusión de sangre, te la hacen gota a gota, no te meten ahí el chorro de una sola vez. Entonces, si tú tienes un hijo que solo recibe, pues por eso hablamos del apego, de la importancia del apego, un padre, una madre, que es inconsistente, que si hoy estoy de buen humor, te hablo bien, pero en cuanto se me cruza el cable, te pego un grito, de repente, uy, qué bien que estás jugando con tus juguetes, y cinco minutos más tarde, ya no tienes todo tirado por el medio, es que es con este niño, o insultos reiterados, al final, esos son heridas que van haciendo, y se nos olvida que van a ser adultos, y que al final se van a hacer su caparazón, y van a tener que crearse su propio estilo de vida. Sí, cuando sean mayores ya van a decidir ellos la responsabilidad, de decir, pues por aquí tiro para el terraplén y me tiro, o por aquí digo, no, me curo y voy hacia arriba, pero claro, ya vienes con una base. Yo te quería preguntar, que es muy interesante, el tema de cuando alguien ha tenido una infancia, o una educación complicada a nivel familiar, y decide tener una familia, imagino que tú verás también mucho esto, es decir, oye, es que yo no quiero repetir lo que viví yo, o al contrario, me interesa muchísimo, o sea, tú realmente ves a muchos padres interesados en educar bien, ¿no? me viene justo además a la cabeza una mamá y un papá con una historia, pues eso, de infancia muy dura, ella pasó, bueno, yo es que además lloré con ella, le dije, mira, yo no te puedo quitar el sufrimiento que tuviste, o sea, ojalá te lo pudiera quitar, no te lo puedo quitar, pero no somos esclavos de lo que nos pasó, podemos decidir qué hacemos con lo que nos pasó, y tú has creado una familia preciosa, y eso que tú viviste no está en los genes, ¿no? Porque ella, claro, me dice ahora, es que si yo grito a mi hijo, me va a salir esa violencia que yo recibí, ese abuso, no, no tiene por qué, entonces eso, claro, es una carga que tenemos también muy grande, ¿no? Lo tiene su memoria emocional, es que la memoria emocional cuesta muchísimo, vamos, no se va, o sea, claro, por eso, yo, claro, cuando lo transmites así, los padres les asustamos, porque dicen, jo, entonces si le grito, ¿le va a quedar marcado de por vida? No, o sea, no, no es así, no es así. Que va, para que eso se quede grabado, yo siempre digo que traumar a alguien es muy difícil, hay que hacer algo muy, muy consistente, mira, le dice alguien por aquí, os estoy escuchando y removiendo todo, mi hijo tiene 13 años y estoy a tiempo de residenciarme con él, a ver, Diana. Venga, lo voy a decir muy fácil, todo tiene solución menos la muerte, así, y es verdad que va a tocar un proceso de desaprender y eso es lo más difícil, nos cuesta muchísimo, pero con 13 años tienes todo por delante para eso, darle la vuelta y empezar a disfrutar y sobre todo ver a tu hijo florecer y es que cambia, que es una cosa, vamos, porque en el fondo todos estamos deseando que nos quieran y sentirnos queridos y entonces, además los hijos es que son súper agradecidos porque en cuanto ven que queremos hacerlo de otra manera, es verdad que durante un tiempo, y además yo lo digo, antes de mejorar todo va a empeorar, ¿vale? Y muchas veces los padres empezamos a cambiar y decimos, pues es que él no cambia, tú cambia, cambia tú, cambia tú, que cuando menos te lo esperes vas a empezar a ver cosas diferentes, pero tienes que cambiar tu mirada. Este tip es buenísimo, me encanta, cuando tú cambias, todo cambia, con lo cual muchas veces en las familias, y lo verás tú porque tú te dedicas a esto, muchas veces haces más trabajo incluso con los propios padres, a lo mejor que con el propio hijo. Todo, todo, o sea, yo veo a los hijos pues un poco por curiosidad, por ver que estén bien y un poco por lo que me cuentan, y alguno que otro porque me pide, pues a lo mejor el niño mismo me dice, pues quiero hablar con Diana y hablo con él, pero el trabajo se hace con los padres, porque además piensa que, y yo normalmente, no sé, tú a lo mejor ya no tienes tiempo, dime que no tienes tiempo, por Dios, porque no sé cómo haces cosas. Bueno, el caso es que una hora... Pues te cuento que me he hecho siestas, y que me he escasado un montón, ya te mueres. Es que tienes que echártelas, no, no, si es que eso está bien. Me encanta, me encanta. Si estas hay que echárselas, yo también me las echo, yo reconozco que me las echo, y cuando no, me cuesta, las echo en falta, porque a mí me encanta dormir. Entonces te decía que, una hora a la semana, que un niño trabaje conmigo, cuando tiene otras 10 o 12 horas con sus padres, no avanzas nada. Entonces avanzas más, si trabajas con un adulto, que tiene un cerebro integrado, con sus funciones ejecutivas desarrolladas. Entonces, el trabajo lo hago con padres. Me encanta esto que acabas de contar, porque cuántos niños, vemos que van a las consultas, y en la mía, van a la tuya, y realmente yo digo, no sé si con quién tengo que trabajarnos con tu hijo. Es con vosotros. Hay gente que le encanta el tema, hay gente que prefiere... A ver, yo lo entiendo, pero también te digo, yo he visto que cuando los procesos y las asesorías no prosperan, los procesos psicoeducativos, es porque hay un bloqueo por parte de alguno de los padres, y tiene que ver con su propia historia personal, que se está viendo enfrentada, además nos pasa muchas veces, que hay con un hijo con el que chocamos especialmente más, y ese es el que... ¿no? Tú que tienes igual, seguro que hay uno que... Es el que te está pidiendo, que tienes que saltar aquello que... Pues bueno, pues que tienes ahí pendiente. Yo siempre lo digo, como tú, cada hijo me despierta una cosa, y cada hijo me pone en un momento un reto diferente, y así lo vivo, ¿sabes? Para no pensar, sino, digo, bueno, pues en este sentido... Claro, y además, es lo bueno que tiene, también hace poco, no sé, con una madre que me decía, es que se pone malo uno, luego se pone malo el otro, digo, pues en el fondo mejor, porque si se pusieran a la vez, y luego depende de cómo te pille, dices, venga, que se pongan todos a la vez, y así me lo quito de una, pues esto es lo mismo, tienes un reto en un momento determinado con uno, luego tienes con otro, pero es lo que es ser padre, ser padre es esto, o sea, es que si no, haber elegido otra cosa. Ese es el tema, es muy importante saber que los niños no se crecen solos ni son como las plantas, y que requieren de mucha atención y mucha dedicación, o sea, y esa atención y esa dedicación es tiempo, conocimiento, amor, que de alguna manera tenemos que sacarla de algún tiempo que ya estábamos dedicando a otra cosa, con lo cual, Diana, cuéntanos un poco de esto también. No, fíjate, no, porque me he quedado con lo que has dicho de la planta, porque yo muchas veces, y además esto es una dinámica de Jane Nelson, hablamos del símil de la planta también, porque decimos, es la planta que te ha tocado, ¿no? Yo te regalo, de repente te regalo una orquídea y tú me dices, ay, pues es que yo soy más de margarita, ¿y qué haces? La cambias, te la tienes que quedar, pues esto es lo que nos pasa con los hijos, y no nos damos cuenta que proyectamos mucho los hijos y decimos, ya me podría haber tocado a mí un niño más cariñoso, ya me podría haber tocado uno que estudiara, entonces decimos, quiero que sea lo que quiera ser, pero en realidad estamos continuamente proyectando, entonces cuando proyectamos, choca lo que nosotros hemos puesto en lo que realmente es ese niño, ¿no? Y esto lo dice mucho Alex Rovira, de trata a un niño como podría llegar a ser y será lo que quiera ser, ¿no? en todo eso. Claro, no como tú lo ves, sino efectivamente todos los potenciales que tiene, que todos los niños, cada uno tiene su parte realmente especial y efectivamente el ser humano perfecto no existe, ni siquiera nosotros, con lo cual empecemos por ahí porque además somos lo que somos, es que yo digo, no. Claro, se nos olvida que ahora que somos adultos somos únicos y pues tú trabajas en oficina de 8 a 4 y eres feliz y hay otro que prefiere estar en la calle repartiendo cartas y qué bien que haya gente para todo. Entonces de adultos los respetamos pero de pequeños no, de pequeños son todos 8 horas sentados en un pupitre y entonces el que se mueve no pienso uy, este de mayor va a ser domador de leones porque se mueve mucho, no. Lo que pienso es que es muy molesto en clase, que es muy inquieto y le pongo una etiqueta. Fíjate, esto que tú dices yo lo he pensado muchas veces en el sentido de decir vamos a ver, es que niños ideales que cumplan el currículum perfectamente, que estén adaptados, de todos los niños que hay en la clase eso son el 20%. Pero además te diría perdonarme entre comillas el 20% de mal no son normales me refiero el otro 80% que es el más alborotador es el que realmente está siendo Incluso, mira, yo recuerdo hace muchísimos años haciendo unas prácticas aquí en Madrid me acuerdo en un cole de Palomeras Bajas que una madre me dice no, es que mi hijo no da guerra ninguna o sea, es que mi hijo cuando está en casa es como si no hubiera hijo y yo dije es que eso ya es un problema, ¿no? Tener un niño de 5 años que sea como que no exista ya es un problema, ¿no? Y esto que tú has dicho justo de ese 20% estoy pensando en mi hijo, en uno de ellos, ¿no? Que es el alumno ideal, o sea, a mí me llaman los profesores Pues está tocado, escucha, está tocado. Claro, pero escucha para que veas, es el alumno ideal, pero no el hijo ideal, porque cuando llega a casa toda la tensión acumulada de estar en clase la suelta en casa. Entonces, claro, los profes me dicen es maravilloso y yo podría decir sí, sí, como alumno, pero como hijo es el reto que me ha tocado. Estáis súper, súper concentrados y luego llega a casa y se quita, y se quita todo. Claro, porque es un niño modelo, en clase es un niño modelo, no quiere, entre otras cosas una dice, bueno, pues le estoy educando bien porque sabe comportarse cuando va a los sitios, pero en casa el pobre toda la tensión, claro, ¿qué hay en el iceberg de mi hijo? Hay una dificultad de aprendizaje, entonces hasta que nosotros la pudimos ver no sabíamos lo que estaba pasando. Cuando la vimos le hemos podido ayudar. Ese es el trabajo de los padres. Entonces, si yo solo busco que sea perfecto y que sea una etiqueta y que sea una planta que me han regalado, un objeto de decoración, no voy a poder ayudar a que mi hijo sea quien necesite ser. Qué bonito. Ya, yo igual me veo tan identificada, yo tenía uno de mis hijos con muchísimos miedos y hemos, pero luego muchísimas grandezas y entonces, bueno, hemos tenido que equilibrar esa parte, altas competencias, competencias en una cosa y tremendos miedos, pero de errores, pánicos en otras. Luego tengo otra que hay que ayudar a relajarse de la excesiva responsabilidad que lleva dentro ella, que digo yo, bueno, por favor. ¿De quién habrá sacado eso? Claro, o sea, una sensación y bueno. Una madre reforzable, trabajadora, ¿de quién la habrá sacado? No, a mí me veía una Loki, mamá, qué Loki. Ella le parece que yo vivo en la barra. Lo decían por aquí que los niños además somos modelo para ellos en muchas cosas. Yo me di cuenta un día que además mi hijo mayor en un enfado me dijo, claro, como tú eres doña perfecta y dije, ostras, ¿qué le está llegando a mi hijo de mí? Y ojo también con eso porque no nos damos cuenta, ¿no? De cuando esas exigencias y esas proyecciones son una mochila que les estamos cargando también a ellos. ¿No? Sí. Las notas, los estudios. Sí, bueno, efectivamente. Yo ahí, por ejemplo, hablo de la parte personal pero sí que recomiendo a todo el mundo un poco de relatividad en el sentido que yo voy a contar en mi caso, mis hijos son más o menos buenos estudiantes, ninguno es especialmente pero es que a mí me importa que vayan en ese orden de cada uno adaptado a las capacidades que entregue lo mejor que puede pero eso no les define, ¿sabes? Entonces, es una parte más mientras hagan su papel y sean responsables educando en la responsabilidad para mí, ¿no? Como valor, ¿no? En la perseverancia pues ya está, si no son de matrícula de norma y de socialmente pues es que tampoco, ¿sabes? Tampoco pasa nada, hasta hace unos años, claro, yo he estudiado carrera, he estudiado máster, he estudiado cursos, yo me paso toda la vida estudiando porque me encanta, ¿vale? De pequeña no me gustaba tanto pero ahora me gusta mucho y para mí eso era importante, mis hijos y yo decía, tienen que estudiar una carrera, tienen que, pero a medida que se van haciendo mayores y los voy observando, voy relativizando y voy pensando hasta qué punto una carrera va a ser más importante que mis propios hijos, entonces yo les tengo que transmitir la importancia, el por qué les va a venir bien, pero desde ahí, no desde la imposición de, que no digo que no funcione, ¿vale? Porque yo, además yo recuerdo que yo tuve una época que mi padre, no sé por qué, pero algo debía estar haciendo yo, que mi padre me dijo, tú te sacas el título, si quieres luego lo cuelgas en una pared, pero el título te lo sacas, y oye, pues menos mal, ¿no? Que me lo dijo. Es lo que quiero decir, de vez en cuando hay que estar muy atento, no viene mal decir, golpe en la mente. Aquí, esto de recogerte a la una de la madrugada, no, a las once en casa. Claro, pero es que los padres, por eso te decía que los padres muchas veces confundimos y tenemos miedo en dar a nuestros hijos lo que necesitan, y yo a mis hijos les digo es esto y punto, es esto. Porque también pecar de excesiva libertad, que se me entienda bien, el tema de, bueno, pues haz lo que tú quieras, no hagas nada, pues fluye, pues tal. Realmente sabemos perfectamente que los niños que crecen con límites ordenados y los sabemos por estudios, son mucho más felices porque además es que un niño entiende los límites como un gesto de amor hacia ellos. Ahora, límites y normas, que tú esto lo sabes muy bien Diana porque te dedicas a ello de una manera maravillosa, límites y normas no es la otra, no es el autoritario, ¿no? Sobre todo es el reproche, la crítica, eso es lo que no ayuda. Si tú pones una norma y un límite, yo pongo siempre el mismo ejemplo, mi hijo va en el coche y tiene que llevar el cinturón de seguridad y ahí no hay nada que negociar y seguramente le moleste, le roce, no le guste, ya. Entonces yo puedo coger y decirle, te pones el cinturón de seguridad porque te lo digo yo, te doy un guantazo o le puedo decir, cariño, esta es la norma que hay y hay que cumplirla y si no, no podemos ir en coche. Es que es muy diferente. Bueno, yo te digo una cosa, o sea, en algún momento dado de retos de mis hijos, madre mía, y digo, ya verá, me van a quitar un día la custodia, en algún momento de haber parado el coche y digo, quien no se ponga el cinturón se baja ahora mismo de aquí. Claro, yo claro, pero tal cual, o sea, y cojo y te bajo y te dejo, o sea, si vas a estar... Sí, esta es otra dinámica. Porque se lo quitaban continuamente, se pegaban y yo conduciendo, imagínate. Sí, no, claro, a mí me ha pasado con el reto que tengo número dos, que es el único... es que no quiero dejar porque es que este libro, además de explicarte todas estas cosas y más que está contando, a mí me apasiona porque está lleno de retos de educación respetuosa, entre los cuales tiene 21, 21 no son, 21 retos, pero es que tiene de amigos, de celos, de rutinas, de llantos, de rabietas, de emociones, o sea, me apunto aquí porque de alimentación, me encanta cómo has planteado, de verdad, me gusta muchísimo. Claro, esto que tú has dicho del cinturón de seguridad, ¿a qué padre no le ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces, yo he parado el coche, como dices tú, y esto lo cuento en el libro, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo haces? Pues avisas con anterioridad y le dices a tu hijo yo, pero te pongo ese ejemplo como por ejemplo discutir. Avisas de la consecuencia, efectivamente, oye, esta es la norma, no la estabas esperando, voy a parar el coche, como sigas así, así no puedes seguir, claro. Y yo, por ejemplo, el tema de la discusión de hermanos, ¿no? Que tú que también que tienes cuatro. Bueno, yo ahora estoy, me se pelean todos, dice una amiga mía, me dice, ay, mis hijos se pelean un montón, me dice, Ana, los tíos se pelean, y digo, mío, todos los días, o sea, es raro el día que no. Y no pasa nada, a ver, y forma parte, yo creo, de su aprendizaje. Y ahora contestamos una pregunta que me ha encantado que me pone aquí, que dice, ¿sois partidarias de acordar los límites con ellos? Pues es que cuando son pequeños, que tenían tres años. Claro, a ver, vamos a ver, es que muchas veces, ¿qué límites? Por ejemplo, el límite del cinturón de seguridad, es que no hay nada que acordar, el límite de darte la mano cuando voy por la calle para que no cruces solo, es que no hay mucho que acordar, es decir, si entendemos el acuerdo como que él va a hacer lo que yo quiera, o yo voy a hacer lo que yo quiera, o me vas a convencer, y entonces me va a decir el niño, mamá, pues yo quiero cruzar la carretera solo, aunque estemos en el M40. Le va a decir, venga, pues vale, lo que tú digas, no. Volvemos al desarrollo del cerebro del niño, el conocimiento de peligro, la sensación de peligro, el riesgo de la vida, no lo tiene ni un niño, ni un adolescente, igual que el adulto. Entonces puedes poner en peligro su vida. Claro, yo por ejemplo, mira, yo me estoy pongo un ejemplo muy claro, es que me pasa todos los días, o sea, mi hijo mayor no se quiere ir a la cama pronto, porque ya va a cumplir 13, le está cambiando ya el ritmo del ciclo circadiano, no tiene sueño por la noche, entonces se quiere ir más tarde y cuando le digo que no se puede ir más tarde, me dice que soy una sobreprotectora. Entonces, yo, claro, Diana, les has enseñado mucho. Sí, sí, pero bueno, luego, como sea lo que quieran ser, como sea lo que quieran ser, yo sabe en latín. Claro, claro, yo le digo, es la madre que te ha tocado. Piensa en positivo, por favor, mamá, pero piensa en positivo. Sí, eso además me hace mucha gracia porque el mediano le dice a su padre que no es muy papá en positivo, le dice, pues yo soy muy positivo. Y dice su padre, no, ahora mismo no estoy nada positivo, déjame. Si yo como madre sé que tienes que dormir ocho horas o nueve horas para estar bien al día siguiente y tú no quieres, no tengo mucho que negociar. Yo no te puedo obligar a dormir, eso está claro. Pero sí voy a crear las condiciones en que a tal hora se va uno a la cama. No hay móviles, no hay tablets, no hay play y eso lo pongo yo como madre y como adulta. Y se explica, yo por ejemplo tengo los sábados por la mañana lo que tú has dicho, partidos de fútbol con algunos de ellos y ellos eligen en esos partidos de fútbol. Para ellos, pero se tienen que levantar a las siete y media de la mañana. En algún caso, son cuatro, no todos se tienen que ir a los directivos. Chicos, los que tenéis fútbol hay que dormir. Entonces se lo explico, pero hay que ir a dormir con tal, pero lo siento hacia arriba. Ayer me pasó una cosa que me dejó así, porque además te pasará a ti y muchas veces uno no está en posición de la verdad y una no sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, eran las doce de la noche, yo ya me caía de sueño y mi hijo estaban viendo una película, entonces los pequeños estaban viendo una conmigo y el mayor con su padre. Y entonces digo, chicos, ya a la cama. Los pequeños dijeron, vale, se fueron a la cama y el mayor dijo que le quedaban 15 minutos a la película y que él la acababa. Yo podría haber cedido, porque lo reconozco, pienso, digo, va, 15 minutos, pero me caía de sueño y él estaba en mi cama y le dije, mira, yo no aguanto 15 minutos. Digo, mañana te levantas y lo ves. ¿Pero qué más te da? Que no sé qué. Digo, no, no me da igual, digo, porque ya quiero que te quedes dormido, ya te vas a la cama, mañana madrugas, la puedes ver. Eso fue como razonar, acordar, pero al final... Eso es humanidad, eso es humanidad. Bueno, al final te digo que podría haber cedido porque en otras ocasiones lo hacemos, ¿no? En navidades o yo qué sé, viene gente a casa, ahora no es el momento, pero hay veces que viene gente a casa y se quedan los niños despiertos hasta tarde, o sea que uno sabe que puedes ceder y los hijos lo saben también, cuándo sí, cuándo no. Entonces él se fue a la cama enfadado y le dije, y Hugo, me dijo, déjame, y además enfadado, déjame. Le dejé y pensé, joder, se va a ir a la cama enfadado sin darme un beso, además es súper cariñoso. Digo, se va a ir a la cama enfadado sin darme un beso, yo me sentía mal porque pensaba, ¿quién más me habría dado a mí 15 minutos más, 15 minutos menos? Total, que salió y cuando salió le di un beso, o sea, le cogí así, le di un beso, se metió en la cama y cuando estaba en la cama fui y le dije, Hugo, cariño, estoy muy cansada, tengo muchísimo sueño. Y me dijo, es que solo me quedan 15 minutos y me sienta muy mal dejar una película a medias. Y entonces le dije, sí, tienes razón, terminar de ver completa porque ya es tarde y hemos acordado contigo. Cuando digamos de dormir, dormimos. Y tú dijiste que sí. Claro, eso lo habíamos acordado antes y él no se acordaba, yo tampoco me acordaba, pero en ese momento me acordé y le dije, entonces digo, tenemos dos opciones, la próxima vez cuando sean las 11 y pidas ver una peli, diremos que no y así no la dejas a medias. Y si no, mañana por la mañana, tranquilamente, que es domingo, te levantas y la ves. Me dijo, bueno, vale, no pasa nada. Me dio un beso, se durmió, me dijo, te quiero mucho, yo también te quiero mucho y esta mañana cuando ha venido, eran las 9, ah, porque le dije también, digo, pero no madrubes, digo, que tienes que dormir tus horas, que sí, que sí, no madrubes. Y entonces esta mañana ha venido, se ha metido conmigo en la cama, me ha dicho, ¿la puedo poner? Digo, sí, sí, a mí no me molesta. Y estaba el chiquitín al lado y le ha dicho, sí, mientras no sea algo de mayores que yo no pueda ver, la puedes ver. Y la ha puesto, yo me he quedado un ratillo ahí en la cama con el chiquitín y tal y él ha visto sus 15 minutos, ha acabado y ha pagado. Qué bueno, pues esa es la vida misma, ¿sabes? La vida misma. Mira, nos están haciendo muchas preguntas por aquí, pero yo lo que voy a hacer es, como Diana, tiene su perfil, sus talleres, sus cursos, su libro. Yo os derivo a que le preguntéis porque me están preguntando por aquí. Papá y mamá tienen que ir a la paz, ¿verdad? Otros, los límites, la edad, el sentimiento de culpa. Tenéis aquí a una grandísima experta en disciplina positiva en educación de familias que además de su libro tiene un montón de cosas. Bueno, voy a acabar con un tema que me encantaba y luego contamos qué haces y todo este tipo pero mira, me preguntan por aquí la tablet, se negocian obras de la tablet. Eso está en el libro también. Está en el libro, es que el libro es una maravilla y sus cursos, y sus talleres y bueno, y ella. Pero yo le iba a decir qué importante, por favor, y aquí, escuchadme todos, qué importante es cuidarse para poder cuidar. ¿Vale? Y eso es tu última parte del libro que le digo, corta se me ha quedado. O sea, quiero un libro de eso, Diana. Nada, nada, que de eso sabes tú, que sabes de mindfulness y todo eso, yo eso no lo controlo nada, o sea, yo eso derivo a los profesionales de verdad. Qué importante es poder autocuidarse, pero fijaros, no como egoísmo, el espacio propio cuando se pueda sacar es tan importante porque es verdad que la pat... y hablo por experiencia propia, soy profesional, pero soy madre humana, a mí la maternidad y la paternidad me ha generado en muchas ocasiones estrés, ansiedad, preocupaciones, miedos, y es un aprendizaje continuo. Entonces, qué importante para mí mantenerme lo más serena que pueda, de hecho, las últimas formaciones que he hecho en MyFunes os diré que ni siquiera era por mi carrera, que era por mí. Sí, sí. Luego las he aplicado, luego las he aplicado, pero era por mí, por tener mis retiros, mi recarga y no huir de mi casa, que eso a veces tenía ganas, de coger un avión y decirme, me voy a Cuba, por favor, sino porque me di cuenta que al llegar a ese extremo de tener ganas de huir, había algo en mí que no estaba atendido, atendido. Mira, me dicen Diana que, Diana Jiménez. Sí, que es infancia en positivo. Sí, lo tenemos aquí abajo, su perfil lo tenéis aquí, etiquetado, arroba infancia en positivo. Ella es Diana Jiménez, su libro es infancia en positivo, que es un manual precioso. No, que te iba a decir eso, que has dicho tú de irte a Cuba, que recuerdo cuando estábamos en la pandemia y en marzo que estábamos confinados en la cuarentena y le digo a mi marido, digo, mira, en cuanto nos dejen salir, pero cojo un avión y me voy, digo, me da igual el destino. Me dice, sí, a ver dónde vas a encontrar tú plaza para cinco y además que lo podamos pagar. Digo, pero qué. ¿Quién le ha dicho cinco? ¿Quién le ha dicho cinco? Le ha dicho para mí. ¿Te vas a ir sin nosotros? Digo, hombre, claro, yo tengo que dedicarme también tiempo a mí y cuidarme y recargar la jarra. Yo en febrero, el año pasado por estas fechas, que sepáis todos, que estaba en México con mi marido, solo los dos y menos mal que hicimos, cada vez que decimos menos mal, menos mal, porque lo hacemos cada vez que podemos y lo entendemos como un acto de amor a nosotros, pero es que luego eso revierte aquí, revierte en mi casa. Mira, me dicen por aquí, gracias, gracias por contar la paternidad como eso, pero vamos, hombre, yo siempre digo, cuando me viene gente a consultar y me digo, te voy a invitar un día a mi casa, porque hay gente que solo con que le digas que la mitad de lo que le pasa o más de la mitad ya es normal, digo, es que te voy a invitar a mi casa para que veas un día de peleas, de celos, de rabieras. Recuerdo un día además mis hijos peleando y fue culpa mía o responsabilidad para cambiarle el nombre, pero recuerdo que estaban peleando y yo, pues, ¿qué deseas estar? No sé qué tal, ya parecía que estaban tranquilos y sonó el teléfono y dije, venga, lo cojo y lo cogí y era para apuntarse a un taller y a mitad de estar hablando empiezan a gritar, a pelearse y claro, le dije a la mamá, digo, bueno, esto es la disciplina positiva también, digo, si no te quieres apuntar al taller lo entenderé perfectamente, claro. Pero si es que yo creo que la gente cuanto más humanidad mostremos, es que es más real, es decir, sería, yo mentiría si te dijera, no, mi casa es una base, hay días que sí, ¿sabes? Ahora mismo, por ejemplo, con los directos, yo estoy en una rutina que hacen los deberes con su padre y todo está muy silencioso, pero igual salgo y ahora me voy a misa, me voy a comer y se van pegando en el coche. Claro, o tengo que estar diciendo continuamente siéntate bien, espérate, no sé qué, portate, que vas a hacer la comunión, que no sé cuál, o sea, bueno, o sea. Claro, te dirán pesada. Sí, claro, o me dicen pesada o me ríen de mí, no, bueno, me miran y me dicen, bueno, es la norma, yo digo, oye, ¿cómo tenemos que estar aquí? Porque además se ponen a hablar mogollón, digo, chicos, que este sitio es el sitio de hablar. No, pues hablamos fuera. Pero es que además ayer hablaba yo con un primo mío que me decía que eran cuatro cuando eran pequeños y que su padre no soportaba el ruido y claro, decía mi marido, pero vamos a ver, teniendo cuatro, ¿cómo no va a haber ruido? Si solo cuando, yo en casa, cuando se ponen a hablar y estamos intentando hablar mi marido y yo quieren hablar ellos y decimos, pero bueno, justo cuando vamos a hablar os tenéis que meter y en el coche. Mi casa es súper ruidosa. Primero, somos muchos porque somos siete pero es que además ejercemos de familia latina a lo bestia. O sea, yo como buena sureña, o sea, hablamos, hablamos alto, hablamos todos, no sé qué y un día, fijaros, un día estaba yo este verano en la casa de mis padres y estaba con mi prima que tiene solo un hijo y entonces habían metido los niños para la parte dentro de la casa y estaba yo tranquilamente hablando y de repente empieza mi prima ¡Ay! ¿Qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Claro, yo estoy acostumbrada y pum, pim, pa, ¡Uah! Y dice, no sé, ¿les pasará algo? Digo, ¡Uy! No sé, pues esto, dice ahí, hija mía. Mientras oiga el ruido no hay problema, eso es buena señal, ¿no? Claro, si cuando no se oye es el miedo. Oye, Ana, ¿y a ti te pasa tú que tienes cuatro hijos que cuando se te va uno parece que no tienes ninguno? Uy. Yo siempre digo, yo siempre digo, sacamos a uno fuera, además, digo, sacamos a uno fuera y parece como se, además me encanta porque es como si le rompiéramos la parte de ajedrez y entonces mi marido siempre dice, Ana, divide y vencerás, entonces siempre vamos los dos a una ahí, porque eso es otra cosa muy importante que quería deciros, mi marido y yo somos equipo, a veces nos han tragado de decir, oye, así, ¿no? o a mí me dan ganas de decirle, Jesús, claro, la profesional de esto soy yo, ¿sabes? Es decir, Jesús es profesional de otra cosa, pero a veces me dan ganas, pero lo que hacemos es luego lo hablamos fuera en la intimidad porque vamos a una, es decir, y no porque vayamos contra ellos, sino porque también ellos en su misión de pedir, abarcar, querer más, porque la misión de un niño es pedir y ver los límites. Entonces esto también es importante con el tema que hemos dicho de la horizontalidad, ¿no? Mamá y papá son uno y alrededor los niños, no al revés, porque lo que solemos hacer es que estamos mamá y papá y viene un niño y lo metemos en medio y mamá y papá se separan y es al revés, es mamá y papá y alrededor los niños y eso nos cuesta mucho verlo. Entonces... Y esto yo lo tenía clarísimo, mi marido también, desde el principio mega claro y creo que es un éxito en hacer una educación absolutamente no desviada, sino ellos tienen su lugar y nosotros, el nuestro, ordenamos un poco, ordenar un poco, que es muy fácil que se te vaya el orden porque cuántas veces a mí me apetecería ¡Venga, todos a dormir aquí juntos! ¡Venga! Pero hay veces que hay que medir, ya te digo que muchas veces digo, venga, pues ahora cuando sea viernes tal, podéis, o cuando... Claro, pero esto es como... como todo, o sea, yo por ejemplo cuando mis hijos, nosotros tenemos nuestro ratito especial y yo, porque no hemos acordado así, los lunes estoy un ratito con uno, los martes con otro tal y los jueves tengo puesto que es con su padre y los viernes es para mí que luego, no tienes por qué cumplir, lo quiero decir, pueden ser luego los viernes, pueden ser los sábados, pero bueno, los niños también tienen que ver que ellos no son el centro, ¿vale? Y que mamá y papá son importantes, que mamá y papá se cuidan, se dedican tiempo. Uy, yo eso lo digo continuamente, no, no, ahora estoy con tu padre y, o sea, es, vamos, para todo, para cenar, para la siesta, para... Y también para ellos, ellos ya lo han aprendido y a veces me dicen, mamá, ponte esta semana un rato contigo a solas y a mí eso me encanta, ¿sabes? Porque además a solas como que salen otras conversaciones, salen porque, bueno, a ver, y aquí están todos los padres, mis hijos tienen celos, unos de otros, están pujando por mi amor, si es que son normal, o sea, están ahí a ver quién hace lo más maravilloso, quién hace... Y hasta que no lo comprendan todavía no tienen insertado el, oye, que para mí os quiero a todos igual, es como... Y entonces, bueno, pues es ese malabarismo. Pero qué importante es todo lo que nos cuentas. Diana, una pregunta que te quiero hacer. ¿Dónde puede toda la gente que está aquí preguntando los millones de cosas? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Qué pueden hacer contigo? ¿Qué...? Pues mira, en la web de Infancia en Positivo tienen un blog con mucho contenido, luego en la parte de la tienda pueden coger el libro, están también las tarjetas de herramientas, están los talleres... Estaba mirando las fotos. Sí, ahora mismo está el taller de familia que es un poquito del que estábamos hablando de disciplina positiva, pero hay uno que es un programa para padres de adolescentes, que es un programa de acompañamiento. Sí, es como una... Lo que pasa es que yo soy... Ya hablaré contigo porque soy muy mala para estas cosas, me cuesta un montón y tenía que haber hecho un curso con Mónica Galán Bravo que me gusta a mí un montón y con Rubén Turietto, pero esto es otra cosa. Pero que no te diga... O sea, no te voy a permitir que te diga que era muy mala, pero por favor... Bueno, porque mira, porque tengo un programa para padres de adolescentes que es muy bonito, que consiste... Empezamos una sesión individual, la hago con cada padre, entonces vemos de dónde partimos y luego en grupo con otros papás de adolescentes y vamos haciendo durante tres meses un seguimiento, ¿no? Y vamos teniendo... Sobre todo... Sí, porque lo que he visto que más ayuda a los padres es primero necesitan contarte qué es lo que les pasa y tú lo tienes que saber y luego ir haciendo un acompañamiento, ¿no? para que se vea esa evolución porque muchas veces tenemos mucha teoría pero necesitamos el cómo y es lo que nos falta. Yo siempre digo, un profesional, un psicólogo no te dice solo el qué, sino te acompaña en el cómo. Ese es el gran clic. No solo te digo el qué, sino te acompaño en el cómo y cuando tú ya puedas ser autónomo, entonces te suelto. Claro, eso es. Entonces, yo lo que he visto es que los papás que han estado trabajando conmigo se van dando cuenta que son capaces. Esto que hablamos de hacerlo con los niños también lo hacemos con los adultos como padres y cuando están en la parte con otros papás es que se apoyan y se ayudan entre ellos y se les ocurren cosas que para ellos no se les ocurre y sin embargo para el hijo de los demás sí que lo ven y entonces te puedes poner, es como salirte de tu propio cuerpo y decir, ahí vas, es que esto se puede hacer y además te lo llevas puesto, ¿no? Porque cuando acaba la sesión que la hacemos vía Zoom, cuando acaba la sesión luego sí, tienen material, vídeos complementarios, lo que quieras, llegas a casa y dices, vale, esto es así, lo he practicado, ya me sale, lo voy entrenando y cuando me equivoco vuelvo a la siguiente sesión y digo, mira, esto no me salió, vale, pues fue por esto y por esto, tienes que poner más énfasis en esto u otro y es así, y es ensayo y error y es... Es un programa realmente transformador por el acompañamiento en el cómo, mira, entonces, me cae que haga también un taller para madres putativas, pero mira, entonces, el programa de adolescentes ¿qué me querías decir? ¿Qué me querías decir con... No, lo que te decía que hay uno que es para... de familias, que es el que estamos haciendo ahora, que es el que va por la quinta edición y ese es... Vale, ¿qué programa lo abres y lo cierras? Claro, porque son sesiones independientes pero interconectadas, es decir, si ahora un papá, por ejemplo, hay uno que es específico para peleas entre hermanos, vale, entonces ahí damos claves para peleas entre hermanos, hay otro que es específico de pareja, pero si haces las seis sesiones te llevas como la visión completa y luego semana a semana vas practicando y vamos viendo, ¿no? Es grupo reducido y es vía Zoom. Y luego está el otro que te decía que es para padres de adolescentes porque ese es concreto para padres de adolescentes, ¿por qué? Porque en estos que hacemos de familia es verdad que tengo papás con hijos adolescentes pero luego hay otras estrategias, otro funcionamiento cerebral, entonces hay que ver las cosas de otra manera, entonces, por eso he creado uno específico para padres de adolescentes porque además... ¡Qué chulo! Ser padres de adolescentes hoy no es tarea fácil, entonces... No, hay gente por aquí que nos está diciendo ¿me tiene la adolescencia desbordada? Pues es que es normal, yo te comprendo perfectamente, así que mira, tenéis a Diana aquí con un taller precioso, con acompañamiento para padres de adolescentes para ayudaros en esa disciplina y acompañaros en ese cómo tan importante. El otro es sin edad porque además muchas veces los padres dicen ¿pero para qué edad? Es que no hay edad porque va para ti, que eres el adulto. Vale, vale, el otro es para educar en general en cualquier momento, incluso para uno mismo. Sí, 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 porque además hay otra sesión que es de autocuidado, o sea, si se meten en la web verán que son sesiones independientes y entonces uno concreto de autocuidado, ¿no? De autoconocimiento también, de conocerse para poder educar mejor. Qué maravilla. En realidad todo esto surgió durante la pandemia porque muchos estábamos en casa y necesitábamos ayuda y habíamos pasado de tener más o menos una vida organizada a de repente y ahora cómo hago y esa conexión y el tiempo que estoy con ellos y sobre todo por lo que has dicho tú, ¿no? De cogería un avión y miría a Cuba. Entonces, hay muchas mamás y muchos papás que es que están sufriendo la maternidad porque no pueden más. Entonces, que se sientan solos a mí me da mucho dolor, ¿no? Y cuando me dicen vivo en pareja pero como si estuviera sola, eso me parece lo más doloroso que hay. Y eso se puede cambiar. Eso se puede cambiar. O sea, que no tienen la toalla porque es maravilloso cuando te viene una sesión y es que mi marido, es que mi marido y cuando llevas unas tres, cuatro sesiones dicen, Polines, pues si es que le quiero un montón. Pues si es que es verdad, que sí que se puede, si es que... Entonces, a veces no nos lo han dicho pero todo se puede cambiar. Todo, como decía, además lo decía Alder, todo puede ser también diferente. Qué bonito. Qué bonito. Mira, nos hacen preguntas por aquí buenísimas de oye, deben saber que tú más su madre tiene depresión. Bueno, pues todo esto lo podéis consultar en la web de dianajiménezinfanciaempositivo.com Sí. Vale, la tenéis aquí en arroba infanciaempositivo en Instagram. En este libro maravilloso que tiene un montón de trucos, de ejemplos, pero además si queréis ampliar tenéis todas sus formaciones, sus talleres, sus acompañamientos. Yo te admiro mucho, compi, te admiro mucho. Gracias por este espacio. No sé si quieres decir nada, que le doy las gracias a la pandemia por haber conocido gente como tú porque es verdad que aquí en redes la gente piensa que a lo mejor hay competencia pero yo me he encontrado gente con los brazos abiertos que me ha ayudado sin conocerme de nada pues como en tu caso y la verdad es que es maravilloso porque es que piensas Jolín, cuánto bueno me estoy perdiendo y qué maravilla poder encontrarlo. O sea, que muchas gracias a mí. No, hombre, gracias a ti lo recojo con mucho cariño, de verdad lo recojo con mucho honor porque para mí te admiro mucho, ya lo sabes y hay alguna cosita final que quieras decir a las personas que están aquí ya para despedirnos. Pues mira, darles las gracias por estar aquí un domingo y decirles que no se les olvide que son influencers de sus hijos, que el primer like que tienen que recibir es el de sus padres y que no se les olvide que para sus hijos son lo más importante y que lo están haciendo bien. O sea, están aquí porque lo están haciendo bien y lo único que quieren es hacerlo un poco mejor. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo, por tu dedicación, por tu profesionalidad y por tu amor. Nos vemos muy prontito. Gracias por ser parte de gente que suma y que suma tanto. Gracias. Gracias.